¿Qué pasa, tunantes? Bueno, qué bonito, qué bonito es esto, madre mía. La verdad es que da un poco de pena construir aquí y urbanizar esto, pero bueno, tenemos que hacerlo. Bueno, ya estoy empezando a hacer lo que va a ser la plataforma, ya la he estado probando en otra partida y la voy a hacer similar pero con algunas modificaciones, porque bueno, he tenido algunos fallos en la otra y en esta los voy a corregir. Y como dije, aquí falta por mejorar este, como dije, sí, el diseño se lo voy a fusilar totalmente a Boo Fernández, porque me ha gustado mucho, la verdad. Y bueno, yo lo digo, soy sincero, no me lo he inventado yo este diseño, ¿vale? Se lo voy a copiar a él, al de su partida, porque ya os digo, me ha gustado mucho y es muy efectivo. Aunque luego el diseño de la base mío va a ser distinto completamente, yo no voy a hacer la misma base que ha hecho él, porque bueno, sinceramente no me gusta la base que se ha hecho él. Pero para la primera oleada, la primera horda, sí que voy a hacer yo este, porque no sé, me ha gustado, me ha gustado la verdad. Y es efectivo, ya lo he probado y es efectivo. Es efectivo y bueno, lo puedes pasar la primera horda perfectamente, casi sin destrozos y bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Bueno, lo primero que hay que hacer es montar unos pilares aquí, ¿vale? Yo en la otra partida de prueba he puesto los pilares igual que aquí, ¿vale? He puesto, o sea, cuatro pilares, cuatro por tres pilares, o sea, un montón de pilares. Y no me gustó, no me gustó el resultado porque luego para meterte por el medio los pinchos se quedan muy juntos, bueno, ya lo veréis porque cada pilar va rodeado de pinchos de hierro y luego encima alambrada. Entonces se quedan con un solo hueco de distancia, de separación y para pasar entre medias te pinchas todo el rato y demás. Y no hace falta tanto, realmente. Así que vamos a ver, sería uno. Dos, tres, cuatro, cinco y aquí. Bueno, sí, claro, es simétrico a la casa también. Este pillaría en el centro, ¿vale? Ponemos aquí el pilar. ¿Vale? Esto, ¿por qué es? ¿Por qué lo entierro el pilar? Porque como van pinchos alrededor, si no se queda un mondongo de tierra ahí y no me gusta como queda, la verdad. Bueno, ahora veréis, vamos a ir haciendo, ¿vale? Vamos a ir haciendo porque esto, luego ya os digo, aquí van pinchos y encima de los pinchos alambrada. Y con eso y los pilares de hierro aguanta bastante bien. Bueno, y nosotros pegando flechazos, ¿vale? Luego voy a hacer una prueba porque en la otra partida de prueba yo entre los pilares, digamos, entre los pilares, entre estos y estos, hice un hueco y lo rellené. En vez de poner madera, una plataforma toda de madera, puse reja, reja de hierro, ¿vale? Y se me desmoronó todo, no lo aguanto. Y supongo que es porque la madera no aguanto. Así que no lo voy a hacer así, pero sí voy a hacer un reborde de reja. Ya lo veréis, uno, tres, cuatro, cinco y claro, tiene que coincidir con el otro pilar. Ah, no, pero aquí no, aquí no va. A ver. Va. Aquí. Cierto, cierto, vale. Vale, tener en cuenta una cosa, tenéis que dejar cinco de separación, si no queréis que se os caiga, no podéis dejar más, ¿vale? Como mucho cinco de separación entre pilar y pilar, si no se derrumba, ¿vale? Menos si se puede, obviamente, que es lo que yo hice, pero luego no se puede pasar bien entre medias. Y, bueno, pues eso nos va a dificultar el tema de reparar y de coger el botín que se nos haya quedado por ahí, ¿vale? Así que, bueno, como experimento estuvo bien, pero aparte gastas muchos más materiales, por lo que no os lo recomiendo, ¿vale? Os recomiendo esto, separación de cinco. Yo no lo iba a hacer tan grande, pero bueno, al final sí, porque viene bien, porque yo luego seguiré expandiendo por aquí la base. Y ya que nos ponemos, pues la hacemos grande, ¿vale? Y aquí lo mismo, uno, dos, tres, cuatro y cinco y pilar. Aquí iría el pilar. Aquí, en este. ¡Gía! Bueno, vale, ahí lo he hecho mal. Vale. Ya si pones uno en el aire, obviamente se cae. ¿Vale? Hemos dejado cinco de separación, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro y cinco, sí. Vale, pues lo mismo, hacemos aquí el agujerete. Y luego pondremos los pinchos. A ver, vamos a calcular, serán... Seis pilares. Con ocho pinchos cada uno. Si no me equivoco, son 48. Vamos, si no me equivoco, aunque yo así de cabeza, las matemáticas a veces... A ver esto. Vale, se ha roto ya. Iba a romperla yo, pero ya se ha roto. Seis por ocho, 48, ¿no? 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 Creo que sí, vamos. A ver... Sí, dieciséis. Sí, 48. 48. Vamos, a no ser que me esté equivocando muchísimo, creo que son 48. Como me estoy equivocando, os estaréis riendo mucho, pero bueno. Cuatro, cinco... Y aquí pilar. Haremos 48. De todas formas, si sobran, como se van a utilizar luego... Y si faltan, pues ya no vamos, pero vamos, yo juraría que son 48. Pero, ya sabéis, que a veces la mente nos confunde... Ah, ya sé que es básico eso, ya sé que son de las tablas de multiplicar básicas, pero... No queréis que os diga. De cabeza a veces, pues, no... Pero sí. Juraría que son 48. Y... Vale, esto no hace falta ni que lo midamos. Es aquí... Y aquí. O sea, tal que aquí. Ahora me equivocaré. No. Ahí. ¿Verdad? Sí. Ahí. Bueno, no hay pérdida porque... Si nos equivocamos tampoco pasa nada. Se puede corregir. Se puede tapar con tierra los huecos. Y, por cierto, eso es una de las cosas... Que tenéis que tener claro. No dejar ningún agujero de tierra. Que se puedan meter los zombies ahí. Porque se meten y te rompen los pinchos. A ver. ¿Qué ha pasado aquí? Ahí ha pasado algo raro. Porque he roto... ¿Estoy dos bajo tierra? No. Estoy uno, ¿no? Vale, sí. Ahí he roto uno de más. Luego lo arreglaremos cuando pongamos los pinchos. Aquí he roto uno de más. Ahí. No sé. No me lo parece, pero sí. Pero sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir fabricando los pinchos. Por cierto, he quitado ese trozo de tejado y era de hierro. Es de hierro el tejado. O sea, una casa de piedra y madera y el tejado lo hacen de hierro. Me ha dejado un poco para allá. Vale, vamos a hacer los pinchos. Me estoy sobrecalentando. ¿Por qué? ¿Por qué llevo esto, no? ¿Verdad? Bueno, tampoco... Vamos a quitarnos la camisa mientras trabajamos. Ahí con todos los pechotes. A ver, trampas, trampas, pinchos. Vamos a hacer los de chatarra de hierro directamente, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si hacemos los de madera hay que actualizarlos hasta hierro y pierdes madera. Aquí no hay que usar madera. Directamente se hacen con... Hemos dicho 48, ¿no? No puedo hacerlo, ¿vale? Porque no tengo hierro suficiente. Pues vamos abajo. Por cierto, abajo lo estoy ampliando. Porque era muy pequeñín. Y bueno, en la otra partida me he hecho una base curiosa abajo. Aunque no va a ser la definitiva, pero bien. Está bien hacerse un poco más grande. Así que de momento, bueno, está en obras. Vale, aquí tengo hechas las... Bueno, estoy haciendo barras. Aquí tendré hierro forjado. Que lo vamos a dejar de momento aquí. Vale, no quiero llevar hierro forjado arriba. Solo voy a llevar hierro y madera. Vale, esto lo vamos a poner que se vaya calentando. Aquí hay mucho. Aquí también hay mucho, pero bueno. Lo pondremos que se vaya calentando. Un minuto, vamos a meterle más madera. Tengo que ir a cortar madera, por cierto. A ver, vamos a hacerlo así más rápido. Vale, que tenga ahí bastante. Y que tenga aquí bastante. Sí, luego ya pondré más. También tenemos que ir haciendo... A ver, ahora sí que nos dará para hacer los 48. Vale, 5 minutitos. Vale, perfecto. Bueno, de momento, para hoy y mañana, acabar eso, la plataforma. Cuando la tenga acabada, si acaso, ya iremos a buscar el tesoro a ver si lo encontramos. Aunque mañana también hay que tener claro que mañana viene el avión. Y suelta la caja, ¿vale? Así que mañana quiero tener tiempo para ir a hacerlo, ¿vale? A ir a por el avión. Vale, esto... A ver, ¿lleva alguno hecho ya? Lleva 5. Lleva 5, lleva 5. A ver, voy a esperar a que lleve 8. Para que no me equivoque. Y así haces los 40. Es que quiero hacer primero... Vale. 7. Y 8, vale. Un segundo, porque lo primero que hay que hacer son... Estructuras de madera, pero por doquier. Vamos a hacer 100, va. Sí, vamos a hacer 100. Que esto es un minuto y algo. Y mientras, voy a talar algún arbolico. Por aquí hay muchos árboles porque he ido replantando. Conforme corto. Este está grande ya, ¿no? Sí. Estos árboles cuando los cortas te dan semillas. Y yo lo que hago, pues las replanto. Hay que reforestar lo que deforestamos. Pero hay que intentar cortarlos cuando están grandes del todo. O sea, a 1200 de madera. Bueno, no son 1200 realmente, pero... Bueno, nos dan un montón, como veis. Cada hachazo 43. En un momento he tenido bastante. Vale. Y los 250 que nos dan cuando cae. Vale, vamos a cortar este también. Que este también está grande. Y el del lado también. Y si os fijáis, cuando cae el árbol nos da semillas. Nos da semillas de... Avedulsa. ¿Veis? Nos da dos semillitas. A ver, cuidado. Yo creo que con esto, de momento, tendremos bastante. Pues tampoco necesitamos tantísima madera, pero bueno. Por lo menos que tengamos suficiente. ¿Qué llevamos? 4.000 y pico, sí. Vale, vamos a plantarlas. Claro, tener en cuenta que cada árbol da dos. Entonces, cada uno que cortes, plantas dos. O sea, siempre tenemos árboles aquí y cada vez más. ¿Qué ha sido eso? Se ha plantado encima de... ¡Hola! Madre mía, vaya bug. Vaya bug. Se ha plantado encima de... De la hierba. Vaya bug. Más grande. Bueno, no pasa nada. Yo creo que de momento vamos bien. Vale, ya tenemos los... Esto. Y nos faltan los 40 pinchos, ¿verdad? Hemos dicho. 40 pinchos, 40 pinchos. 40 pinchos. Vale. Y mientras construimos esto, pues que se vaya... Que se vaya haciendo. Ah, mira, queda aquí un trozo. Cuando lo he roto ha caído madera y eso. Vale. ¿Cómo lo vamos a hacer de alto? Pues igual de alto que esto. Pero no lo vamos a juntar, ¿no? No, no, no lo vamos a juntar. Va a haber una pequeña pasarelita. Vale. Va a haber una pequeña pasarelita. Y desde ahí... Eh... Saltaremos. Vale. Vamos subiendo niveles. Porque, claro, estoy subiendo construcción ahora bastante. Vale. Eh... Vale. Vamos a hacer primero este. Que es el... Donde va a ir el puente. Vale. Vamos para arriba. A ver. Tengo ganas también de... De ir ahora por zombies porque... Bueno, cuando acabemos... De ir a explorar porque me interesa también... No. Vale. Bueno. No pasa nada. Pasamos desde aquí. Vale. Esto va a llegar hasta aquí. Yo creo que sí. Con dos nos vale. Y lo vamos a... Vale. Esto no cae porque dos de madera ahí aguantan perfectamente. Y nos va a permitir saltar a nuestra plataforma sin que los zombies puedan llegar. Porque los zombies no saltan. Al menos de momento. No sé si en próximas versiones los dejarán que salten. Que sería lo lógico. Para que no pudiéramos hacer estas cosas. Y tuviéramos que hacernos... Unas plataformas más curradas. Vale. Y vale. Vale. Está ahí. Perfecto. Vale. Y ahí iría la plataforma. Luego la plataforma va rodeada de... De una reja. Por la que podremos disparar a través de ella. Bueno. Ya lo veréis. Así que de momento... Con esto ya me vale para... Hacer la construcción. Mientras lo tengamos así en estructura. No va a caer. Porque como... Ah, pues sí va a caer. Vale. He espabilado que he sido yo. Vale, vale. Vale. Entonces hay que... Ir poniendo por aquí también. Vale. Claro. Es que si no está unido entonces... Bueno. Vamos a... Hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien. Creo que así no va a caer. Vale. Así no. Perfecto. Sí, así debe aguantar. Pero claro. Como hemos puesto muchos en vilo. Pues acaba cayendo. Vale. Esto quizás... Deberíamos ir... Bueno, no pasa nada porque lo voy a mejorar a hierro. Pero bueno. De momento solo quería madera. Arriba sí que solo va madera. Así que de momento me vais a perdonar. Pero voy a dejar el hierro aquí. ¿Qué me pasa? Que tengo muchísima sed. Yo digo... ¿Por qué no puedo correr? Claro. Claro que no puedo correr. Está la pobre... Aquí muriéndose. Mi personaje. ¿Que por qué me hice una chica? Pues bueno. Pues no lo sé. Me gustó más... Hacerme una chica en ese momento. En vez de un chico. ¿Qué le vamos a hacer? Normalmente me hago... Bueno. Lo que me da. No suelo. No tengo distinciones por eso. No. No me importa. Veo igual de capaces... A las chicas que a los chicos. La verdad es que sí. Así que no... ¿Esto por qué sale? Estas cosas no sé por qué salen. Esto es un bug del juego. No sé por qué sale esto así. Será cuestión de las sombras. No lo sé. En la otra partida también me ha pasado. Pero me pasó por aquí. No sé. No sé qué es esto, la verdad. Es un bug muy raro que no me gusta nada. Pero bueno. Toquitaría los gráficos a ver si es. Aquí me ha faltado esto. Toquitaría los gráficos a ver. Ah, esto es porque ha caído la madera. Vale, vale, vale. Esto es la madera que ha caído. Que se amontó ahí. Igual que aquí, ¿no? ¿Veis? Sí, sí. Eso es la madera. Vale, ¿por qué he dejado el hierro? Pues para poder mejorar esto sin que se mejore a hierro la pasarela. Porque si hago de hierro la... Perdón, la plataforma. Si hago de hierro la plataforma posiblemente sí se caiga. Vale, posiblemente sí se caiga. Vale, así que... De momento lo vamos a hacer así. Vale, pim, 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 pim. Pim, pim, pim. Vale, vamos a ir mejorando. Vamos a mejorar primero los pilares. Que tengan una buena base para aguantar el peso. Porque posiblemente... Si empiezo a mejorar por arriba igual se cae también. Vale. Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con el tema de... A ver. Con el tema de... De eso, del peso. Hay que tener cuidado porque en eso el juego es bastante realista. ¿Veis? 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 ¿Veis lo que ha pasado? He quitado una sin querer. Y se caen todas las demás. En fin. Es lo que pasa. Es que al darle a la E... He quitado la de allí. La de aquí en medio. Y por eso han caído todas. No es que no aguantara el peso y esas cosas. Es que... He quitado ahí una. Y claro, obviamente, si se queda en el aire... Esto no es Minecraft. En Minecraft tú puedes hacer una estructura en el aire. Y aquí no. Aquí no. Aquí tiene que tener sus pilares. Y tiene que aguantarse de manera lógica. Si no tiene sus pilares y se aguanta de manera lógica... Se te va todo para abajo. Ya habéis visto. Vale. Vamos a hacer el travesaño este de aquí también. Luego lo de arriba lo voy a rellenar. Por supuesto. Yo creo que va a aguantar. Por lo menos la que yo he visto que han montado así aguanta. Y debería aguantarme. Debería aguantarme. A ver, voy a hacerlo aquí. Y así... Puedo montar los dos a la vez. Y no tengo que estar... Perfecto. Perfecto. Vale. Y ahora recogemos. Y ahora recogemos, he dicho. Vale. Y ya prácticamente... Lo tenemos... Casi todo... Lo que es la estructura principal. Vale. Vamos a modificar esto primero. Así estamos subiendo mucho construcción. Esto nos viene muy bien. Porque, bueno... Nos va a dar nivelitos. Y aparte... Y aparte subimos construcción. Que está bien. Porque luego... Pues tenemos unos skins muy buenos. Para construcción. Aquí. Subiendo construcción, mejor dicho. Herramienta de construcción. Luego vamos... Mezclado hormigón. Forja de acero. Pero hay que subir... ¿Veis? Por ejemplo... Mezclado hormigón ya podría comprármelo. No tengo los puntos. Pero me refiero... Ya tengo la skill disponible. Pero de momento... En esta... Horda no... No va a haber hormigón. Porque... Bueno, no... Pues no ha de falta. No, no es que no haga falta. Es que no podemos. Habría que hacer la hormigonera. Tal. No nos da tiempo. En fin. Vale. Ahora ya sí que... Los pilares los voy a modificar a hierro. Pero antes... Bueno, los voy a modificar para que tengan ya un aguante. Bueno, no. Después. Después así... Eh... Así no me equivoco metiendo ahí hierro. En ninguno de estos. ¿Veis ahora lo que os digo? Ahora desde aquí... Bueno, si lo hiciéramos bien... Si hago eso con las trampas montadas... Va a ser la muerte para mi personaje prácticamente. Bueno, la muerte no. Pero me haré un gran daño. Bueno, pero... Básicamente es esto. Podemos saltar aquí. Y ahora hay que tener cuidado como ponemos esto. Porque si no se nos caerá. Ya habéis visto. Si ponemos todos del tirón de un lado... Acabará cayéndose. Así que hay que ir con cuidado. Pero vamos, debería aguantar. Debería aguantar. Debería, eh. Una vez montado, la estructura debería aguantar. El problema que yo tuve... En la otra partida... El problema que yo tuve... No. El problema que yo tuve... Es que... Aquí, en estos huecos... Entre los pilares... Eh... Como había menos espacio... Porque yo puse más pilares... Intenté... Eran... Bueno, también la hice más grande la pasarela, ¿vale? O sea, la plataforma. No sé por qué siempre digo pasarela. Y entre pilar y pilar... ¿Vale? Quedaban huecos de 3x3. O sea, no hay bloques, ¿vale? Y el problema que tuve... Es que yo... Todo chulo de mí... Digo, va... Pues pongo... En esos huecos... En vez de poner maderas... Pongo barrotes de hierro... Que yo puedo ver a través de ellos... Y disparar a través de ellos... Y así... Pues a todos los que... A todos los enemigos que se pongan abajo... Les puedo disparar. Pues... Que gran su error. Porque... Lo que pasó... Es que se me desmoronó... Toda la madera. Toda la madera. Por el peso del hierro. ¿Vale? Cuando esto sea de hormigón... Sí que podremos poner... Pues... Barrotes de hierro... Y lo que queramos de hierro. Pero de momento... Vale. Estoy viendo que... Los pinchos ya estarán, ¿no? Sí, los pinchos ya están. Y estoy viendo que me va a faltar... Estructuras de la madera. Vamos a hacernos 50 más. Porque estoy viendo que me quedo sin. Y bueno... Aunque ya casi lo tenemos... Ya casi lo tenemos... Pues... No está de más tener más... Porque... Nos van a hacer falta. Para futuras construcciones. Vale. Ahora, para que lo tengamos claro... La plataforma esta de arriba... Se va a quedar de madera. Pero los... Las... Las vigas... ¿Vale? Lo que sostiene... Los pilares, mejor dicho... Los voy a hacer de hierro. Lo voy a modificar... Hasta hierro... O a máximo de hierro. ¿Vale? Luego ya se podría modificar... A... A cero... No, perdón. A hierro forjado. Pero no lo vamos a hacer... Porque... No tengo tal cantidad de hierro forjado. Como veis... La plataforma ya está lista. Como os he dicho bien. Vaya. Pues no. Pues no está lista. Pues no está lista. A ver. Vale. Tenemos un zombie por ahí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Una chillona! ¡Una chillona! ¿Qué haces? Rompiéndome ahí. Vale. Va a venir Horda. Va a venir Horda. ¿Qué haces rompiendo ahí, loca? ¡Ah! ¿Qué ha detectado? Habrá detectado. Vale. Va a venir Mini Horda. Vale. Pues nada. Vamos a darles Candela. Vamos a darles Candela. Vale. Ya habéis visto a la chillona. Vaya, hombre. ¡Una! No te levantes. No te levantes. No te levantes. Vale. Por ahí viene otra. ¡Uy! Tengo hemorragia. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tengo hemorragia. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Vale? Venga. Infección también. Me cachis en la mar. Vale. Ya está. Listo. Vale. Pues nada. Esto ha sido la Mini Horda que nos ha venido. Tampoco era una cosa como para echar cohetes. Bueno. No está mal. Vale. Ya habéis visto las chillonas. Por lo visto ha detectado mis, 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 las forjas que están encendidas abajo. Pero, porque se ha puesto a cavar para abajo. Y decía, hacia aquí es para donde tengo yo el túnel. O sea. Pero es raro. Está muy, muy hondo, eh. Igual ha detectado las antorchas que tengo ahí en la cueva. Eso también podría ser, eh. Eso también podría ser. Bueno, durante ya está. Al final he tenido que poner unos refuerzos. Pero no entiendo qué ha pasado. Porque ya os digo que el vídeo que yo había visto funcionaba tal cual estaba. El único problema que yo creo que hemos tenido es que el vídeo que yo he visto. Voy a bajar a comer y a ver rápido. Porque si no. El vídeo que yo he visto, que yo había visto, no tenía estado de profundidad. Se lo hace después cuando lo convierto a hormigón. Entonces igual por altura y tal. Puede ser, puede ser. Puede ser que haya sido por la altura. Es la única explicación que tengo. Por lo demás, no sé. Vamos a bajar a comer comida rica. Y de paso cojo ya los materiales que me vayan a hacer falta. Y dejo algunas cosas que tengo por aquí. Como por ejemplo el sebo. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estaba? Aquí. No te veía. Ah, mirad. Si tengo frames aquí. Bueno, tengo dos. Tampoco es que sea para echar cohetes. Voy a dejarme algunas cosillas por aquí. Luego ya ordenaré. Porque aquí está todo mezclado ahora. Esto lo tengo que hacer bien. Un buen almacén. Eh, pues sí. El problema que he tenido es ese. Que... Eh... A ver. Esto aquí. El problema que he tenido es ese, me parece. Vale, vamos a comer. Que voy a venir a comer. Y es lo último que voy a hacer. Bueno, unos huevos con tocino. Bueno, no sé lo que llevábamos de vídeo. Pero bastante. Pero bueno. Ya haré algún corte ahí o algo. ¿Vale? Como vamos de tal. Van a caer todos. Total. Tengo que salir a cazar antes de... Sí. Dar a tiempo. Porque mañana hay que ir a por el airdrop. Vale. Vamos a beber también. Vamos a llenarnos de bebida y de comida. Para que no... Sufra aquí. Pues por lo visto. Aquí la amiga ha detectado... Vale. Ahora... Ahora... Me da miedo poner las barras de hierro. Porque... Esto o sea que se caiga. ¿Sabes? Pero bueno. Lo voy a probar. Lo voy a probar. Lo voy a probar. Si se cae, pues bueno. Pondré madera y ya está. Eh... Bueno. Pero no... Yo creo que sí que aguantará. Porque las barras de hierro van por fuera. O sea... Y ya habremos actualizado las vigas a... O sea, los pilares a metal y todo. Así que... Bueno. Lo primero de nada... Voy a... A mejorar todo lo de arriba. Una vez que ya está bien. Ya no se cae. Quiero decir. Una vez que está así ya no se cae. Vale. El problema ha sido... Al poner la última pieza se me caía. Me ha vuelto a pasar. Ya os lo digo. Me ha vuelto a pasar. Lo he vuelto a intentar hacer. Porque he visto el vídeo. En el que yo me fijaba. Y lo he hecho exactamente igual. Yo creo que ha sido por la altura. Porque... Ese de profundidad de ahí... No... No lo usaba yo. O sea, no... Quiero decir eso. Él lo ponía después. Cuando ya tenía los pilares mejorados al vión. Que los hormigones resisten mucho más. Bueno. En los pilares y todo. En la plataforma. He transformado a hormigón. Que eso de momento. Pues nosotros... Es impensable. Así que lo que se me ha ocurrido. Es poner unos refuerzos de madera. ¿No tengo madera? ¿En serio me he quedado ya sin madera? Es que claro. Pues he usado tanta madera. Y se me ha roto tantas veces. Es que se ha roto dos veces. Bueno. No lo había mejorado a madera. La segunda vez. Simplemente he puesto los frames. Porque ya me lo olía. Digo... Hasta que no vea que se quede esto en el sitio. Yo no uso frames. Porque... Porque no lo tenía claro. Y mira. He hecho bien. He hecho bien. Menos mal que había plantado muchos arbolitos por aquí. Ahora replantaremos. Sí, sí. Tampoco voy a necesitar tanta madera ya. Porque realmente... Cuando se ha gastado ha sido... Pues eso. Al caerse la primera vez. Que ya había gastado mucha. Y bueno. No creo que... Ya tendré como dos mil, ¿no? De madera más o menos. Un mil y pico. Vale. Perfecto. Vale. Vamos a... Vamos a... Vamos a replantar. ¿Dónde no me han dado semillas? Sí. Semillas ricas. A ver. Otro aquí. Otro aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Y otro aquí. Vale. Vamos para allá. Bueno. Queda un poco diferente a lo que yo había visto. Pero básicamente es lo mismo. Básicamente es lo mismo. Básicamente. O sea. Es lo mismo. Lo único que yo le he puesto las vigas de refuerzo. Pero bueno. Creo que ha sido por la altura. Ya os digo. No estoy seguro al 100%. Pero juraría que ha sido por la altura de... Que le he puesto uno más de alto a los pilares. Y a lo mejor eso también cuenta. Claro. De una altura. Claro. Claro. Es que lo estoy pensando. De una altura también serán 5. Y estaban a 6. Estaban a 6 creo. Bueno. No lo sé. En fin. Que sea como sea. Así funciona. O creo. Ahora como se me desmorone esto. Al poner el último tablón me voy a reír mucho. No me voy a reír. Voy a llorar. Y mucho. No. No. Una vez. Ya lo tengo comprobado. Una vez que los frames. Los marcos de madera se quedan. Ya esa estructura es buena. O eso parece. Eso parece. Muy bien. Vale. Vamos a por el hierro. Y vamos a mejorar los pilares. Vale. Más que nada. No porque se caiga esto. Porque ya no se va a caer. Vale. O parece que no se vaya a caer. ¿Dónde está el hierro? Que no lo veo. Aquí. Si no. Porque los zombies luego le van a dar golpes a esto. Entonces. Vale. Vamos a mejorar el hierro. No sé si tendré suficiente para todo. Voy a mejorar hasta aquí. Vale. Hasta ahí. Ya más para arriba no van a llegar los zombies. En teoría. Como mucho golpean este. Y como muy mucho ya este. Así que vamos a llegar hasta ahí. Vale. Vale. Y así todos. Vale. Ya lo que nos pide es. Pues como veis. Hormigón. Pero no. Eso será después. Después. Dentro de unos días. Cuando ya pase la oleada. Y consiga. Bueno. Bastantes cosas. Ya veremos si para la siguiente gorda. Tengo hormigón. Todo depende de cómo me vaya el saqueo y la exploración. Vale. Vale. Muy bien. Otro nivel. 20 puntos para gastar. Vale. Lo que es la plataforma ya estaría hecha. Vale. Ahora nos faltaría poner las trampas. Vale. Pues nada. Las trampas son muy fáciles. Ponemos aquí. Los pinchos. Con cuidado. De no poner ninguno fuera. Porque lo tendríamos que romper. No sé si se puede desmontar con la llave inglesa. Creo que no. Pero bueno. Lo mejor es ir con cuidadín. Y no... Ahora veremos si nos hemos equivocado en algún sitio. Y tenemos que poner tierra. Para rellenar. Pero bueno. Ahora veréis. Es muy fácil. No sé el tiempo que llevamos de capítulo. Pero bueno. Recortaré lo que haga falta. Porque me interesa... ¿Veis? Aquí he metido la pata. Mmm... Me cachis en la mar. Voy a probar a ver si con la llave inglesa lo puedo desmontar. Pero me va a dar a mí que no. Bueno. Y encima me tiraría tres años para desmontarlo. No, no, no. Prefiero romperlo y hacer otro. Porque fijaos. Rompiéndolo. Es que son duros, ¿eh? Son bien duros. Por eso interesa. Y ahora los mejoraremos, ¿eh? Como tengo bastante hierro... No me importa perder uno. Ahora lo fabricamos. Que tampoco cuesta tanto. Aquí... Hay una altura de más. Hay una altura de más. ¿O no? Bueno. Voy a arreglar esto. Ahora rellenaré. Pero creo que sí. Creo que hay una altura de más, ¿eh? ¿Será porque el terreno era así? Sí. Sí, sí. Hay una altura de más. No sé. Esto ahora lo arreglaré. Porque... Tampoco me gusta que esté así. Ahí no. Ahí he metido la pata, ¿vale? Ese estaba de más. Vale. Pues nada. No os preocupéis. Eso ya lo arreglo yo. Que se puede... Tapar con tierra. Eso. De todas formas me da un poco igual. Porque... Bueno. Realmente con que... Con que los pilares estén rodeados de... Pero preferiría que estuviera liso. Ya lo arreglaré. Porque prefiero que esté liso. Porque así los zombies no... Vale. Nos ha faltado uno. Perfecto. Vamos a hacerlo. Pinche de... Fabricar. Vale. Cinco segunditos y lo tenemos. Lo de la alambrada y eso ya lo haremos. Porque no me voy a parar ahora a fabricar las alambradas y todo el tema. Quería que hubierais esto ya fabricado todo esto. Es que creo que, claro, el terreno no es liso del todo. Vale, vale. Es por el terreno que no es liso del todo. Ya arreglaré yo esto. Ya veré cómo se puede aplanar. Porque no me gusta que esté así. ¿Veis? Es que se queda muy... Se queda muy feo. Esto hay que ir tapándolo. Quitaré lo que haga falta. Pero bueno, esto ya lo hago yo. Luego... Es que, claro, se queda... Vale. Sí o no. Se puede más o menos arreglar. Sí, más o menos arreglar. Vale. Sí, 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 sí. Se puede más o menos arreglar. Bueno, esto ahora lo taparé. Es que, claro, se queda así un poco desigual. Bueno, nenes. Ya queda un día para la horda. Ya mañana, básicamente. Y ya está casi todo listo. Solo nos faltaría pequeños retoques. Voy a probar a poner los barrotes de hierro sin grabar. Porque como se caiga todo... Ya va a ser un cachondeo y... Y demasiadas risas, si no. Ya lo veréis ya montado. Si no, pues me tocará volver a hacerlo. Otra vez toda la plataforma. Y espero que no. Espero que no. Porque ya sería mucho cachondeo. Pero bueno, las barras de hierro irían básicamente ahí, alrededor. Pero bueno. Espero que no se caiga. Bueno. Lo dicho. Nos vemos en el siguiente episodio. Y he visto algo que se movía por ahí. Era una piedra que me ha parecido... Me ha parecido un oso, digo. Ahora viene un oso. Bueno. La siguiente... En el siguiente episodio lo acabamos. Y horda. Pero bueno. En el siguiente horda no. En el siguiente lo acabaremos. Y al otro ya la horda. ¿Vale? La horda es por la noche. Y esa noche sí la grabaremos. Esa noche sí la grabaremos. Porque esa noche ya es fuera. Y... Bueno. Será encima de la plataforma. Bueno. Encima de la plataforma. Y saltando ahí de vez en cuando. Para matar a algunos y tal. Bueno. Ya lo veréis. Está muy chulo la verdad. Está muy chulo. Yo en las hordas me divierto mucho. Y espero que salga satisfactoria. Como yo creo que va a salir. Nada. Nos vemos en el siguiente episodio. Y hasta la próxima.